Este martes vamos a escuchar el comentario del abogado Carlos Ramón Campos Chávez que está como cada martes aquí en el estudio y adelante, te escuchamos abogado. Ángel, te agradezco mucho. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Carlos Campos, a sus órdenes. Vamos a entrar en materia. La semana pasada, jueves, día exacto, el subsecretario de Gobernación, el licenciado Alejandro Encinas, emitió, bueno, un informe, un informe especial con relación a los resultados de la investigación, con relación al tema de Ayotzinapa. El 3 de diciembre del 18, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto especial para efectos de crear una comisión especial de investigación con relación a esta temática, que tiene mucho tiempo por la falta de resultados en su momento para saber el paradero de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Nada más para darles un dato muy interesante con relación al informe que sugiero revisarlo. Bueno, está en la página de Internet, en este caso en la Secretaría de Gobernación, el Gobierno de la República. Claramente ellos establecen en su informe, en el primer libro, hablan claramente de la revisión de 41,168 documentos, 87 movimientos de mensajes electrónicos, y bueno, les puedo decir más información, pero es, vaya, una copilación, sistematización e interpretación de datos. Creo, vaya, en los últimos tiempos en la historia del Estado mexicano en materia de investigación con relación a temas de derechos humanos, creo que nunca se había visto una gran capacidad de organización, sistematización, acopamiento e interpretación de este tipo de datos para saber qué sucedió con los 43 de Ayotzinapa. Cabe destacar lo siguiente, cuando se revisa el informe, y quiero empezar por ese punto, son 93 cuartillas, este, en formato PDF, claramente establecen la primera parte, todo, primero, cómo se organizaron la cantidad de información que emitió cada dependencia, en este caso del Gobierno de la República, o mejor dicho, del Estado mexicano, y, posteriormente, cómo, cómo, dentro de la organización, la interpretación de la información. Y ahí viene, desafortunadamente, lo lamentable, vámonos, en este caso, a la parte intermedia, pero sobre todo a las conclusiones. El objetivo principal de este informe especial por parte del Gobierno de la República fue, primero, poner en entredicho la verdad histórica que estableció la administración pasada. Y, en efecto, en la parte final de este informe establece un comparativo, una tabla comparativa de la versión oficial, en este caso, de la verdad histórica, y lo que, en este caso, el Gobierno de la República, con toda esta investigación, recopiló, interpretó, pero también desechó de esta verdad histórica. Y hay un argumento muy interesante que establece el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, respecto a este informe especial. Primero, 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 en este caso, desafortunadamente, la participación del Estado, se reconoce una responsabilidad directa del Estado, en cualquiera de sus niveles, pero en este caso, en todos los niveles de competencia administrativa, de procuración de justicia, y hasta cierto punto también de administración de justicia, para saber y llegar a la verdad de qué fue lo que pasó con los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Acabe destacar que, dentro de la investigación, cuando empezaron a recorrer todos los terrenos alrededores donde fueron, en este caso, el centro de conflicto, ese 26 y 27 de septiembre de 2014, que encontraron, desafortunadamente, más cuerpos. Pero, desafortunadamente, no todos eran de los 43. Y dentro de este informe, por eso sugiero revisarlo con mucha responsabilidad, antes de llegar a conclusiones sensacionalistas, periodísticas, es claramente, claramente, que desafortunadamente, por la naturaleza del delito que cometió el Estado mexicano contra estos jóvenes, desafortunadamente, no se sabe el paradero de muchos, y también se tiene pocas posibilidades que se encuentren con vida. Y esta es de aquí, viene la parte de mi conclusión, mi conclusión respecto a esta participación. Por eso quise ser muy responsable con esta información, se estudió el informe, se revisó, y bueno, aquí les traigo una breve sistematización del mismo. Ustedes lo podrán encontrar en la página de internet correspondiente. Pero vamos a la conclusión. Definitivamente aquí, el principal responsable es el Estado, sea en la competencia municipal, estatal y o federal. Lo que el gobierno de la República, la administración vigente, está procurando hacer es corregir los vicios del procedimiento que en su momento se cometieron. Y quienes saben de estos temas de desaparición forzada de personas, que obviamente para poder decir que hubo una desaparición forzada, aquí se está partiendo una presunción, porque falta todavía la sentencia de un juez que diga que realmente fue una desaparición forzada de personas. Eso es muy importante destacarlo. Aquí lo que tenemos es, desafortunadamente, y lo dice claramente el informe, y suscribo al respecto, una, una, técnicamente, por parte del gobierno, la cooptación de las instituciones del Estado para que no se haya accedido a una verdad en su momento determinado. Quienes saben de este tipo de delitos saben que las 48 horas primicias son cruciales para saber el paradero, en este caso, y darle seguimiento, debido, en este caso, atendiendo al debido proceso legal y el acceso a la justicia, y poder, en su momento, investigar ese tipo de delitos, y también sancionar a los responsables, y si se puede, reparar el daño. Desafortunadamente, compañeras y compañeros, amigas y amigos, la reparación del daño, en este caso, será simbólica. Y esto tiene que ser un señalamiento directo al Estado mexicano, y a las autoridades que en su momento fueron responsables en sus mandatos constitucionales y administrativos, cuando ese hecho sucedió. Este delito seguirá vigente, si no se sabe qué pasó con los 43 de Ayotzinapa. Sin más que comentar, el pésame a las familias, y, bueno, toda la solidaridad para este hecho lamentable, que no debe volver a suceder. Mi nombre es Carlos Campos, Carlos Ramón Campos Chávez, y este es nuestro breve, breve comentario, pero contundente comentario también, de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!